En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una emisión más de Enlace Noticias. Gracias por estar con nosotros o para estar bien informados de lo que pasa en la ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja, en Magdalena Medio y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y por medio de nuestra página www.enlacetelevisión.com. Son las seis en punto de la tarde, conozcamos a continuación algunos de los titulares de la presente emisión informativa. Les tendremos la historia de un hombre que lleva dos años buscando una vacante laboral en la industria del petróleo, pese a su experiencia y profesión como cuñero. En otras noticias también les tendremos detalles de la propuesta que hizo el gobernador de Santander, Didier Tavera, amado al gobierno nacional de crear el Ministerio del Turismo. En instantes la ampliación de estas y otras noticias de su interés aquí en el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos. Ese hombre fue capturado en medio de un operativo de la policía. El detenido estaba siendo buscado por el presunto delito de homicidio. Menor de 13 años fue mordido por una serpiente talla X en el barrio Caminos de San Silvestre. Ecopetrol se pronunció por primera vez luego de dar por terminado contrato con Mota Angel para la construcción del intercambiador de la Virgen en la Gran Vía Yuma. Electrificadora de Santander inauguró dos nuevas subestaciones para el servicio de energía en Barranca Bermeja. Se trata de las subestaciones del Parnaso y Buenos Aires. Aguas de Barranca Bermeja instaló dos nuevos tanques para el almacenamiento de sulfato líquido para el tratamiento de agua que suministra a los barranqueños. En nuestra sección de Reporteros Ciudadanos conozca las quejas y denuncias de los barranqueños. Y en deportes, aeróbicos para principiantes es también la alternativa para que los barranqueños salgan de la rutina en Ruta 65. Y al cierre, el personaje de Enlace Noticias Rufino visitó institución educativa para enseñar a los niños el cuidado y amor por el medio ambiente. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias. Líder en limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. Una serpiente talla X mordió a un menor de edad en el barrio Caminos de San Silvestre. El niño se recupera en el Hospital Regional del Magdalena Medio. El menor de 13 años habría sido mordido por una serpiente venenosa a la altura de la pierna en el barrio Caminos de San Silvestre. Tuvimos el ingreso de un paciente menor de edad, 13 años, que le refiere que haber sido mordido por una serpiente talla X. Dice que venía de la casa, iba a hacer una vuelta que le había dicho el papá en un sitio donde hay un poco de matas y hierves, hay unos cultivos de plátano. El paciente, al ir pasando corriendo por ahí, sintió la picazón. Él creía que había sido algún insecto, algún animal, pero cuando vio que le empezó a hinchar el pie, fue donde la madrastra o la mamá o la tía, y vinieron a revisar y vieron que era una serpiente. De inmediato, los médicos del centro asistencial le iniciaron el tratamiento. El paciente ingresa aquí y se revisa la pierna donde dice que fue mordido, se ve que solamente parece un colmillo que ingresó a la piel y el otro apenas hizo un rozamiento porque se ve como un hilo donde pasa el colmillo. Se inicia el protocolo para ese tipo de accidente ofídico, se le coloca suero antiveneno polivalente para este tipo de casos. La mordedura de una serpiente talla X puede producir la muerte al paciente. Los venenos de este tipo de serpientes son neurotóxicos y son hematotóxicos, o sea que producen una lesión a nivel de todo el sistema nervioso central y a nivel de la coagulación de la sangre, colocando la extremidad que hubiese sido afectada con un compromiso grande de algún síndrome compartimental y hubiese tenido que hacer alguna intervención quirúrgica en esa pierna. El menor de edad se recupera satisfactoriamente y en las próximas horas será dado de alta del centro asistencial. Fue detenido en las últimas horas un hombre sindicado por el delito de homicidio. El detenido cayó en medio de un procedimiento policial. Ese sujeto fue detenido en medio de un operativo de registro y control de la policía en el nororiente de la ciudad. El hombre era buscado por el delito de homicidio. Debo informarle que gracias a los planes preventivos, disuasivos y de control que estamos realizando, con las requisas, con los planes avispa, con los planes cantado, con los comandos situacionales, logramos dar captura a una persona que se encuentra requerida por autoridad competente por el delito de homicidio. Esta persona estamos en búsqueda de algún tipo de antecedentes, estamos averiguando qué ámbito delincuencial tiene para buscar la trazabilidad y poder informar al fiscal acerca de la situación jurídica de esta persona. Las autoridades ahora tendrán la tarea de esclarecer en qué crimen el hombre estaría al parecer comprometido. Lo que nosotros hacemos es verificar en la página de los ESPOA y verificar por qué delito está siendo requerido. Ya nuestros investigadores, personal de inteligencia y policía judicial aclararán y ampliarán un poco más el caso con el fiscal para que el juez control de garantía le defina su situación y exactamente le defina en qué hecho ilícito fue el que participó. En estos operativos de registro y control en las últimas horas también fue detenido un hombre por el delito de violencia intrafamiliar y por tráfico de sustancias psicoactivas. La electrificadora de Santander inauguró dos nuevas estaciones con las que buscan prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Las subestaciones son Parnaso y Buenos Aires. Con una inversión de 10 mil millones de pesos, la electrificadora de Santander entregó a sus usuarios en Barranca Bermeja las nuevas subestaciones del Parnaso y Buenos Aires para mejorar sustancialmente la calidad de servicios de energía que se presta en la ciudad. Así lo ha expuesto el gerente de la empresa, Mauricio Montoya Bossi. Bueno, hoy tenemos una actividad muy importante para esa que es la inauguración de dos subestaciones, la subestación Parnaso y la subestación Buenos Aires. Estas eran subestaciones que ya existían, pero digamos que fueron construidas hace muchos años y ya no prestaban un servicio, digamos, de la calidad con la cual queremos atender a todos los usuarios en Barranca. Desde hace cerca de cuatro años empezamos el proceso de planeación de estas inversiones y hoy, afortunadamente, podemos llegar a feliz término de inaugurar las obras. El Ejecutivo también ha hablado sobre cuánto tiempo fue utilizado en estos trabajos y el personal que se ocupó. Hemos una obra de 16 meses, bastante complejo porque eran subestaciones que ya existían y no podíamos suspender el servicio de los usuarios durante las obras. Entonces, son obras que se tienen que hacer poco a poco, ¿cierto? Digamos, ir trasladando los equipos, poniendo los equipos nuevos en servicio de manera gradual. En total empleamos cerca de 100, digamos, trabajadores a lo largo de estos 16 meses. Prácticamente el 95% personal, digamos, de la región, de la ciudad. De acuerdo con el gerente Montoya Bossi, vendrán nuevas inversiones de la electrificadora de Santander para esta zona del departamento. En este momento estamos empezando la ejecución de un plan muy importante, plan histórico de inversiones que desde el año pasado lo anunciamos en compañía del alcalde cuando inauguramos la subestación San Silvestre. Inversiones de 300 mil millones de pesos en el Magdalena Medio, de esos 200 mil particularmente en el municipio de Barranca Bermeja. Esas inversiones son para reforzar el sistema de alta tensión que atiende la ciudad y todo el Magdalena Medio. El acto inaugural de la puesta en funcionamiento se dio en el barrio Parnaso donde funciona la empresa electrificadora de Santander en Barranca Bermeja. La empresa Aguas de Barranca Bermeja instaló en esta entidad dos modernos tanques en el adecueducto para el tratamiento con sulfato líquido. La empresa Aguas de Barranca Bermeja ha instalado dos nuevos modernos tanques para el procesamiento de agua potable en la ciudad. Las directivas de la empresa han destacado la importancia de esta inversión. Es muy grato informar a toda la comunidad que dentro de los procesos de optimización de la planta de potabilización hoy se da inicio a la instalación de los tanques para el almacenamiento de sulfato líquido. Sí, exactamente hace 43 años se empezó a aplicar este químico que hace parte del proceso, uno de los procesos más importantes, por no decir el más importante que es el proceso de coagulación, se estaba aplicando sulfato sólido, ya a partir de la fecha ya empieza a aplicarse el sulfato líquido, trayendo grandes beneficios en el proceso de potabilización en la medida en que disminuye los riesgos hacia el personal de operaciones, disminuyendo obviamente riesgos inherentes al proceso. Se ha explicado igualmente cuál es la función que cumple el sulfato líquido en el proceso de tratamiento del agua. Es el proceso de coagulación, es donde un sistema de carga se genera a través de la aplicación del producto químico, el sulfato aluminio, que hace que se rompan unas cargas y eso hace que las partículas queden dispuestas para su proceso posterior de floculación, que es donde se unen las partículas para posteriormente sedimentarse. Por años el acueducto de Barranca Bermeja hizo el tratamiento del agua con sulfato sólido. En otras noticias, Ecopetrol se pronunció ante la terminación del contrato con Mota Engil. Aseguran sus directivas que no pagarán a la firma portuguesa, sino presentan paz y salvo con proveedores. Ecopetrol a través de su jefe de entorno ha manifestado que Mota Engil no tiene deudas con sus trabajadores, pero que está pendiente la definición del Tribunal Superior de Bucaramanga a sus reclamaciones, que son las mismas de Sindis Petrol. Dentro del lineamiento que acordamos de que nosotros fuéramos los ejecutores, se suscribió el contrato con Mota Engil. Frente a la situación concreta que se está presentando con Mota Engil, yo quisiera precisar dos cosas. Frente a los trabajadores, hasta el último día que los trabajadores estuvieron laborando con la firma Mota Engil, Mota Engil ya les canceló, está al día sus prestaciones sociales, sus salarios. Una vez iniciaron ellos el cese de actividades, ya realmente ese conflicto laboral colectivo no es competencia de Mota Engil y la instancia para dirimir si es válido o no es válido es el Tribunal Superior Judicial de Bucaramanga. En cuanto a los proveedores, dice la compañía de petróleos que deberán esperar que se pronuncie la Cámara de Comercio de Bogotá, que sirve como tribunal de arbitramiento entre Mota Engil y la subcontratista de UDESAS. Segundo punto, proveedores. Frente a la parte de proveedores, es importante precisar de que hemos dado acompañamiento y a la fecha de hoy. Hay una, mejor dicho, DUD y Mota Engil, hay una discrepancia frente al valor y frente a eso habría que precisar dos cosas. Mota Engil ha pagado, hace como 15, 20 días, alrededor de 2 mil millones de pesos, debe 103, 113 millones de pesos y DUD debe alrededor de 1.700 millones de pesos. Estas dos entidades, Mota Engil y DUD, tienen afortunadamente en el contrato una instancia que cuando hay dudas y cuando las partes no se ponen de acuerdo, hay un tribunal superior que se adelanta como arbitramiento con la Cámara de Comercio de Bogotá. Los resultados de este tribunal es lo que finalmente dará respuesta al pago. Indicó la funcionaria que sin paz y salvo, Ecopetrol no pagará las cuentas pendientes que tiene con Mota Engil. La compañía aseguró hoy también que el proyecto de la Gran Vía Yuma continuará, pero en esta oportunidad con otros contratistas. Directivos de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol visitaron la redacción de enlaces de noticias para exponer lo que se ha hecho en cuanto a la construcción de la Vía Yuma. Uno de ellos, Jorge González, gerente de proyectos, ha expuesto lo que será el futuro de esta obra. Existe el compromiso tanto de Ecopetrol como de los socios del convenio terminar la obra. Es un compromiso nuestro, es un legado que le estamos dejando a la ciudad. Es una vía muy importante, es una vía en la cual estamos comprometidos, en donde tenemos unos contratistas que nos están desarrollando la obra y tenemos unos factores externos que en cierta manera han colocado unas demoras en el desarrollo normal de los trabajos. El funcionario ha dicho que Ecopetrol ha ajustado los procesos contractuales para evitar que casos como el de la firma mexicana Tradeco y ahora el de la firma portuguesa Mota Engil se repitan en la ejecución de este proyecto vial. En este momento tenemos un contrato en ejecución con el convenio del Magdalena Medio representado por una firma que se llama Latinco. Los trabajos están en desarrollo y están progresando correctamente de acuerdo al plan. Para los planes futuros de los otros sectores de la vía, la estrategia es recontinuar con el sector 1. Estamos preparando los pliegos para poder salir a licitación de estos trabajos. Igualmente ha dicho el gerente González que los procesos de contratación con las firmas cuestionadas se ha hecho de forma transparente. Puede ser un comentario que puede salir a flota y que no tiene fundamento. Yo les puedo garantizar que estamos cobijados bajo los más estrictos y a través de las formulaciones de los pliegos de licitación. Los procesos de contratación son totalmente transparentes. Yo considero que son inválidas estas afirmaciones y son más producto de una vociferación externa sin fundamentación y sin conocimiento de los detalles. El pasado 3 de agosto Ecopetrol y Mota Engil dieron por terminado este contrato cuyo costo está por los 52 mil millones de pesos. www.enlacetelevisión.com Esa es nuestra señal en vivo. Los invitamos para que nos visite y pueda conocer más de lo que pasa en la ciudad y región. Otras informaciones de su interés y por supuesto de enlace de noticias las puede hallar en nuestra plataforma virtual. Si quiere que no se note su ortodoncia los brackets transparentes son para usted más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo porque Chrome es odontología especializada. Es momento de hacer una pausa en enlace de noticias. En instantes al regresar espere la información y la historia de un hombre trabajador que en estos momentos se encuentra desempleado y que busca una vacante en la industria del petróleo. Si quieres que no se note tu ortodoncia los brackets transparentes son para ti más estética con excelentes resultados y sonríe sin miedo. Chrome odontología especializada visita chrome.com.com Gran madrugón de autoservicio La Quinta Descuentos del 10 al 70% desde el martes 15 al viernes 18 de agosto La Quinta donde su platica rinde mucho más Enlace Televisión 23 años más cerca de ti Ya existe en Barranca Bermeja un laboratorio especializado y acreditado para la toma de muestras y análisis físicos químicos y microbiológicos de aguas análisis de agua potable control de calidad en aguas de piscina y todo lo relacionado con aguas residuales La CERTEC Laboratorio Estimado usuario Con aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49 número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda Podrá recibir la condonación del 100% de los intereses de mora Únicos requisitos Copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado Aguas de Barranca Bermeja Toma lo mejor de nosotros Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada Consulta integral y exámenes computarizados Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región Punturas optálmicas e industriales Óptica SIO limitada Escoge tu Renault Escoge el viaje de tus sueños Compra un Renault y participa por un viaje doble al lugar del mundo que quieras con hotel incluido Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por Libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Ahora tu empresa puede crecer el doble En agosto compra un plan de publicidad en Enlace Televisión y este se duplica Así es 2 por 1 En todos nuestros planes 2 meses de publicidad con el precio de 1 Comunícate al 622 8095 y pon a tu empresa a rendir el doble Enlace Televisión celebrando 23 años más cerca de ti Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias Gobernación de Santander propuso al Gobierno Nacional la creación del Ministerio del Turismo para impulsar de forma definitiva ese sector de la economía nacional Consciente de dinamizar la economía en las regiones el Gobernador de Santander Didier Tavera Amado propuso a la Nación crear el Ministerio del Turismo con el fin de fortalecer este sector que actualmente es uno de los que mayor ingreso se está generando en el país en la necesidad ya hoy de crear el Ministerio del Turismo hoy el Vice Ministerio del Turismo depende del Ministro o la Ministra o el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y lo que queremos ya es que esta cartera que está generando los mayores ingresos al país que si ustedes ven en todo lo que tiene que ver con exportación e importación hoy los servicios y el turismo son los que le han venido dando una dinámica al país por eso necesitamos fortalecer este turismo y ese turismo que no compita en el país Colombia es un país de regiones y es muy distinto el turismo del eje cafetero del turismo de mar a lo que ofrece Santander y es que Santander por ejemplo se ha consolidado como destino para Colombia y el mundo por sus atractivos turísticos la majestuosidad de sus paisajes y los escenarios para practicar deportes extremos mientras el país ha venido recibiendo cerca del 44% del turismo extranjero hoy el departamento de Santander ha venido creciendo y aumentando esta cifra por el 66% es una cifra positiva porque lo que hemos tratado de hacer en Santander es mostrar toda la belleza paisajística la historia nuestra cultura nuestra gastronomía y obviamente todos los deportes de aventura que han sido el ancla y el apalancamiento la construcción del parque internacional y la adecuación del aeropuerto a los pozos de San Gil que permitirá la llegada de vuelos comerciales son algunas de las obras que el gobierno de Didier Tavera garantizó en el departamento en la protesta contra la firma Petro World enlace noticias dialogó con un cuñero de la industria del petróleo que lleva meses sin conseguir trabajo conozca el drama de este desempleado este hombre lleva largo tiempo de estar desempleado ser cuñero en la industria del petróleo es su profesión ya prácticamente desde finales desde el 2015 y eso que fue también un mantenimiento una firma aquí pero desde el año pasado y este año estamos prácticamente en cero mano asegura enlace noticias que lleva más de 100 postulaciones en la plataforma de la política pública de empleo 136 postulaciones por cafaba y por escena y ninguna ninguna más postulada porque dicen que aparentemente no debo tener este cartel territorial la tengo toda mi vida viviendo en Barranca Bermeja muestra que cumple con los requisitos de dicha política pública entre ellos el certificado de territorialidad y asegura que nació en el corregimiento el centro pero que ni allá ni acá consigue emplearse muchos de aquí los compañeros que estamos viviendo el impuesto para ir el impuesto a la casa el agua, luz, gas, arriendo y estamos realmente en una condición de que tristemente vemos que la empresa llega a Barranca Bermeja hermanos y nos dejan por fuera y únicamente nosotros cuando después pasó el problema de que nos desplazaron la gente siendo nosotros hermanos de aquí mismo en nuestro patio nos desplazaron y nos tocó mucha gente emigrar para afuera pero resulta que en muchos campos que nos dieron la oportunidad de trabajar traer algo para nuestras casas ya esos campos nos cerraron las puertas no nos quieren la gente de Barranca tampoco afuera este cuñero que no encuentra trabajo en la industria del petróleo ni en ninguna área puede afirmar que no hay peor cuña que más apriete que la del mismo cuñero y es que luego de la protesta en las instalaciones de Petro World se dio una reunión entre las directivas de dicha empresa y la asociación que agrupa a trabajadores de la industria del petróleo este primer acercamiento podría terminar con entendimiento entre las partes Bueno pues lo importante en esto es que estamos bregando como a buscar un diálogo que no sea ni en contra de los trabajadores de Barranca Bermeja ni en contra de la empresa o sea que las cargas se limiten y que podamos buscar un buen diálogo ¿Dijeron? ¿Hay posibilidades o qué van a ser? Pues las posibilidades están abiertas las posibilidades están abiertas porque es que aquí hay una cosa que ahorita Petro World se va a trabajar a los campos en este caso va para el campo Lizama va para el campo Llanito Galán todas estas cosas entonces las relaciones con la empresa y trabajadores deben ser buenas para que así seamos fructíferos que ganen los trabajadores y que también la empresa gane ¿Va a seguir la protesta? ¿Va a permitir la salida de equipos? ¿Qué va a pasar? Vamos a reunirnos primero con los trabajadores sobre una propuesta que hay entonces ya cuando nos reunamos aquí con los compañeros entonces miramos que pero creo que de pronto puede haber una una puede haber puede haber puede haber algo de mirar a ver si podemos llegar a algún feliz acuerdo feliz encuentro En nuestra sección de reporteros ciudadano conozcan más quejas y denuncias de la comunidad Iniciamos nuestro recorrido de reporteros ciudadano en el nororiente de la ciudad con las imprudencias que no dejan de inquietar a la comunidad especialmente conductores como este motociclista que se moviliza con un pasajero quien en su espalda carga una gigantesca escalera en el sector del barrio Barranca Bermeja la comunidad educativa denuncia lo que se ve en las imágenes cestas de basura copadas sin que nadie les haga al parecer la respectiva limpieza aseguran que el contrato se acabó y piden que sus hijos reciban clases en condiciones dignas y ambientes más saludables en otras denuncias hechas por nuestro reportero ciudadano no las hacen llegar desde el barrio Miraflores en la comuna 5 donde la comunidad pide el arreglo de su parque como se observa en las imágenes algunos de estos espacios presentan averías que representan un riesgo para los niños y niñas del sector que hacen uso del escenario piden sus habitantes intervención y adecuación del sitio ciudadanos dejan en evidencia las condiciones en las que en algunos sectores de Barranca Bermeja llega el agua perjudicando sus prendas piden a la empresa competente tomar los correctivos pertinentes en temas de incultura les tenemos cese basuras que inquietan día y noche a los habitantes del barrio La Esperanza quienes se muestran sorprendidos por los comportamientos inadecuados y de vecinos que sacan los residuos los días que no corresponden y les recuerdan que los días de recolecta son los miércoles y jueves en este sector de la Comuna 5 más cultura señores y para terminar en el barrio Antonio Nariño se presenta un problema de alcantarillado nos escriben que funcionarios de la empresa Aguas de Barranca Bermeja abrieron este gigantesco hueco para el arreglo de una tubería de aguas negras y en estas condiciones está hecho que perjudica a la movilidad en esta zona de la Comuna 3 afirman que ahora las aguas negras rebosan por las viviendas hecho por lo que solicitan atención de las autoridades competentes y hasta aquí nuestro reportero ciudadano de enlace noticias síganos escribiendo al WhatsApp 322-305-2920 recuerde que ahora usted es nuestro reportero ciudadano los funcionarios de la personería municipal participaron de una capacitación promovida por la ARL Colpatria nuestros funcionarios recibieron capacitación por parte de la ARL Colpatria primero es un aprendizaje que nos queda de por vida y dos pues no estamos exentos a cualquier peligro o situación que se nos presente entonces no está esperanzado que solo sean los que están encargados de la brigada tengan el conocimiento sino todos tener el conocimiento para poder resolver un inconveniente si se nos llega a presentar en este caso este ministerio público se preocupa por la formación integral de sus profesionales y demás trabajadores que conforman su equipo de trabajo la Secretaría de Infraestructura dio a conocer el avance de las obras de alcantarillado pluvial que se ejecutan en la comuna 3 de la ciudad se espera que en un mes aproximadamente culmine este proyecto las labores que se realizan en el barrio 20 de enero beneficiarán además a sectores como Coviva Santa Isabel y La Castellana en esta zona se cambia la red de alcantarillado de aguas lluvias que ya se encontraba obsoleto encontramos tuberías no había tubería de aguas lluvias eso es lo que estamos inicialmente haciendo en tuberías de 20 16 14 y 12 que fue lo que se hizo se han hecho nuevamente registros cajas de manjoles donde se va a recibir la tubería de aguas lluvias y se va normalizando según lo que nos diga el topo según las cuotas que nos vayan dando de acuerdo a lo expresado por la Secretaría de Infraestructura entidad encargada de las obras el proyecto incluye el arreglo de las principales vías de los sectores que se están interviniendo hemos encontrado tuberías de aguas potables a 80 60 centímetros que nos han afectado en su gran mayoría encontramos la tubería que puede ver ahí creo que de 12 pulgadas que está totalmente superficial totalmente quitarla cortarla y quitarla y vamos en el avance de obra la construcción y rehabilitación de las vías y andenes de los tramos carrera 24 entre calles 74 y 76A y diagonal 59 tiene contenta a la comunidad muy buena me parece muy chévere porque obviamente ya es algo de fondo están arreglando absolutamente todo la tubería vieja la están reemplazando están organizando todos los nuevos manjoles colocando el agua lluvias y pues es es incómodo algo pero es algo que se está necesitando desde hace mucho tiempo 3.731 millones de pesos se invierten en los trabajos recursos provenientes de regalías colegio antonio nariño 74 años nivel a más entre los mejores colegios del país según las pruebas SIGFES 2016 están certificados por el modelo EFQM matrículas abiertas son las 6.28 minutos de la tarde es momento de hacer una segunda pausa del noticiero que usted quiere ver al volver en la información deportiva espere detalles de los aeróbicos para principiantes que se realizan en la ruta 65 si quieres que no se note tu ortodoncia los brackets transparentes son para ti más estética con excelentes resultados y sonríe sin miedo Chrome odontología especializada visita chrome.com.com ELECTROFER ilumina tu vida ELECTROFER es garante en calidad en materiales eléctricos ELECTROFER ilumina tu vida Gran Madrugón de Autoservicio La Quinta descuentos del 10 al 70% desde el martes 15 al viernes 18 de agosto La Quinta donde su platica rinde mucho más Señor agricultor aumente la producción de sus cultivos con una correcta fertilización ya existe en Barranca Bermeja un laboratorio especializado en análisis de suelos y muestras foliares no fertilice más a ciegas realice un análisis de suelos para saber que necesita su cultivo La CERTEC Laboratorio Uno de estos premios podrá ser tuyo Agosto el mes de la rebaja Autoriza Colpecos En Santander seguimos avanzando por eso nuestros pasos son de decisión entrega compromiso un compromiso que asumimos con convicción para recorrer 7 caminos en los que hemos pisado tan fuerte que logramos marcar huellas imborrables para nuestra región le hemos devuelto la importancia a nuestras raíces con eventos de promoción cultural para mantener viva nuestra historia y tradición con un Santander culto por estas y muchas razones más es que en Santander vamos adelante Gobernación de Santander Santander nos une Tercera Parada Nacional de Wakeboard del 19 al 21 de agosto los mejores del país en Barranca Bermeja invitan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El saber informático es indispensable y da poder sistemas interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el tercer trimestre de dos mil diecisiete llámenos o visítenos en sistemas interactivos usted si aprende sistemas agosto angosto en el Dorado Center todo al precio de costo en bermudas pantalones short y mucho más todos los días grandes promociones agosto angosto en el Dorado Center diagonal al Parque Uribe Bienvenidos a la información deportiva de Enlace Noticias los aeróbicos para principiantes se han convertido sin duda en el plan favorito para los barranqueños en la Ruta 65 no importa el ritmo aquí lo importante realmente es mover el cuerpo ejercitarse y entregarlo todo en ese escenario creado para que los barranqueños salgan de la rutina a las noches de siete de la noche a ocho trabajamos aquí la clase de aeróbicos básicos es una clase donde los participantes vienen a aprender a la vez a quemar calorías desestresarse cambiar la rutina que tienen durante todos sus días los aeróbicos para los principiantes son el mejor plan quienes están al frente de esta tarea buscan que los ciudadanos alteren sus actividades diarias con el deporte todo en general amas de casa estudiantes padres de familia en sí todo en general trabajo cardiorrespiratorio cardiosirculatorio quema calorías como te había dicho al principio desestresa en fin trabaja todo el cuerpo agregó el instructor que hacer aeróbicos una hora diaria sirve para fortalecer tonificar y bajar esos guinitos de más hay de todo hay gente que ya tiene mucho tiempo en senda aeróbicos de pronto vienen de gimnasio hay otros que son primer vez pero en eso consiste esta clase para aprender para bajar esa grasita hay que primero quemarla con cardio y luego las abdominales para tonificar aeróbicos para principiantes otra de las opciones que usted tiene en la ruta 65 totalmente gratis los patinadores los patinadores de las diferentes escuelas de la ciudad se preparan para representar a Barranca Bermeca en una competencia del orden departamental que se realizará en la ciudad de Cúcuta norte de Santander estos chicos integran la escuela de patinaje del club Miramar el próximo fin de semana tienen un gran reto en la ciudad de Cúcuta en Cúcuta se va a llevar a cabo la copa de los Santanderes en esa copa nos reunimos los clubes de Santander y norte de Santander es una copa con un nivel muy bueno muy alto incluso también participan clubes de Venezuela a veces ha venido también la selección de Venezuela a participar en este evento entonces es muy buen nivel sueñan con traer todas las medallas al puerto petrolero para eso entrenan fuertemente en este escenario deportivo varios días a la semana pues mis expectativas son poder traer medallas sí porque se ha trabajado muy fuerte para poder lograr ganar vamos a hacer lo que más se pueda para poder traer una medalla a Cabarranca estos deportistas saben que no la tienen fácil en el torneo departamental de esta disciplina campeonato en el que también participarán algunos venezolanos nacionalizados el trabajo que venimos haciendo con los chicos es un trabajo complementado con patines gimnasio bicicleta incluso es ahorita a nivel de Barranca Bermeja se está llevando a cabo unos entrenamientos con la preselección Santander autorizados por la liga santandereana bueno expectativas son mucho los chicos que están en proceso de selección Santander 2017 van a acoger puntos este campeonato es puntual para ellos este deseo que ellos tienen de ingresar a representar al departamento en este año en el campeonato interligas más de 300 patinadores de diferentes escuelas de la ciudad participarán en este gran torneo 36 deportistas locales viajarán por el departamento de Santander para participar de los juegos intercolegiados superate 2017 las delegaciones de los diferentes colegios esperan traerse el primer puesto para el puerto petrolero 36 deportistas barranqueños viajaron para la fase departamental de los juegos superate intercolegiados es importante el apoyo que nos brinda el instituto por medio de la gestora del señor alcalde para nosotros es significativo y pues la presentación de los muchachos llegar allá bien uniformados mostrarse y hacer las cosas bien pues es una motivación bastante grande para nosotros las delegaciones de balonmano y rugby también ya están listos para esta competencia que va del 15 al 18 de agosto activas son darlo todo en el departamental para avanzar a la siguiente fase y dejar el nombre de arrancarme en alto la preparación ha sido intensa porque sabemos que va a ser muy difícil el reto allá en Bucaramanga y esperamos dar lo mejor de nosotros nosotros las indicamos en la provincial y ahora vamos para el departamental con toda a ver si podemos ganarnos el título pues se siente muy bien pero hay que siempre que trabajar porque las cosas no sean porque si hay que trabajar estos juegos superate integran a las delegaciones y permiten el esparcimiento de los jóvenes deportistas hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante el machín gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia muy bien es por el momento todo en deportes hacemos una pausa en enlace noticias al volver espera información sobre la visita que hizo Rufino el personaje de enlace televisión a una de las instituciones educativas de la ciudad electrofair ilumina tu vida el electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos el electrofair ilumina tu vida gran madrugón de autoservicio la quinta descuentos del 10 al 70% desde el martes 15 al viernes 18 de agosto la quinta donde su platica rinde mucho más por este mes Sanautos Motor S.A bono de descuento desde 2 millones de pesos hasta 9 millones en los vehículos Fortuner Hilux Rap 4 Ford Runer aplica condiciones y restricciones en Santander seguimos avanzando por eso nuestros pasos son de decisión entrega compromiso un compromiso que asumimos con convicción para recorrer 7 caminos en los que hemos pisado tan fuerte que logramos marcar huellas imborrables para nuestra región promover más espacios de aprendizaje para lograr un Santander educado nos permite soñar con un mañana lleno de oportunidades para nuestros jóvenes por estas y muchas razones más es que en Santander vamos adelante Gobernación de Santander Santander nos une Estrene moto con Comultrasan Motos tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan Motos nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar buscas empleo ¿tienes vacantes o buscas a alguien para trabajar? ahora los clasificados de empleo son gratis si gratis ven a nuestras oficinas y registra tus datos y nosotros los publicaremos sintoniza sintoniza antes de nuestras emisiones de noticias los clasificados Enlace Televisión y busca tu oportunidad laboral Enlace Televisión celebrando 23 años más cerca de ti escuchar Enlace Radio es fácil es fácil descarga la aplicación Enlace TV disponible en Android y IOS toca en Enlace Radio y listo o entra en www.enlacetelevisión.com y clique el banner de Enlace Radio música información y entretenimiento que va a donde vayas porque Enlace Radio se mueve contigo se mueve contigo Continuamos con más información en Enlace Noticias Rufino el personaje de Enlace Televisión llegó hasta el colegio CDI Semillitas de Esperanza en el barrio Villarellis en el nororiente de la ciudad con el objetivo de enseñar a los menores sobre el cuidado del medio ambiente y también para inculcarles la importancia de reciclar Con el objetivo de cuidar y preservar el medio ambiente y enseñarles a sus pequeños estudiantes la importancia de las buenas prácticas ambientales Rufino llegó con sus locuras hasta la institución CDI Semillitas de Esperanza en el barrio Villarellis enseñándoles lo que no se debe hacer con el ecosistema Bueno, estamos trabajando durante toda esta semana todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente que los niños desde chiquitos conozcan digamos todo el tema de los residuos sólidos de cómo reciclar y pues de que ellos creen esa conciencia desde chiquiticos de cuidar el agua de cuidar los árboles entonces todo esto es lo que estamos trabajando junto a las agentes educativas Los más contentos fueron los pequeños quienes estuvieron muy atentos para las directivas esta es la edad para educar a nuestros niños para que se concienticen del daño que le hacemos al medio ambiente si no tenemos en cuenta cuáles son los cuidados que se requieren claro que si esto ayuda porque desde chiquiticos hay que empezar a estimularlos a que cuidemos el planeta a que cuidemos la tierra ya que ellos pues son demasiado inteligentes y tienen una capacidad de aprendizaje muy grande y hay que aprovechar los primeros años para reforzar todo lo que tiene que ver con el pilar de la exploración del medio Rufino botó la agua la perdió y dañó la matica de la matica de el parque y la dañó y la engañaron el colegio se mostró satisfecho con las enseñanzas que les dejó Rufino quien hace todo lo contrario de lo que se debe hacer pero que deja un mensaje de esperanza para nuestro planeta bueno ellos estuvieron realizando una obra de teatro muy maravillosa con los niños interactuaron con ellos les estuvieron enseñando pues de que no deben arrojar las basuras a la calle de que deben cuidar el agua de que deben cuidar los animales de que deben cuidar las plantas entonces fue a través como de una obra de teatro y también de diferentes dinámicas en las que Rufino excelente gracias a Enlace Televisión estuvieron enseñándole a los niños todo lo referente al cuidado del medio ambiente grandes y pequeños mostraron su alegría tras vivir esta bonita experiencia gana fácil con el centro comercial San Silvestre registre sus compras y participe en el sorteo de boletas para los partidos que jugará la selección Colombia contra Brasil y Paraguay en Barranquilla San Silvestre una mágica experiencia Autoservicios La Quinta está de madrugón tiene descuentos que van desde el 10 hasta el 70% en varios de sus productos a partir de hoy y hasta el próximo viernes Autoservicio La Quinta está de madrugón descuentos desde el 10 hasta el 70% en sus productos esto está buenísimo la verdad la verdad vénganse o sea descuentos desde el 10% hasta el 70% Autoservicios Autoservicios La Quinta ofrece esta gran oportunidad para todos los barranqueños en este supermercado su dinero rinde mucho más descuentos reales no estamos subiéndole ni quitándole ni poniéndole al cliente son descuentos reales que es lo que nos dicen nuestros clientes vengan y aprovechen el día de hoy 70% mire acción antes de 11 mil pesos hoy en 2 mil 200 pesos es real escuche bien cuáles son algunos de los productos que usted puede adquirir con las rebajas hasta las 8 de la noche hoy la panadería tiene el 20% descuento pan fresquito todo el día leche con el 30% descuento cispac de leche a 9 mil 600 pesos y la carne con el 10% y el pollo y las verduras y el aceite y el arroz y el chocolate y el café y las carnes frías Autoservicios La Quinta recibe todas las tarjetas en este gran madrugón también habrá rifas y degustaciones con esta información nos despedimos de la presente emisión de enlace noticias antes de irnos materiales eléctricos electrofer ilumina tu vida ahora también en la avenida 36 es por ahora toda la información en el noticiero que usted quiere ver mañana los esperamos muy puntuales desde las 12 del mediodía para contarles más de lo que pasa en nuestra ciudad y región que tengan todos ustedes una feliz noche en la avenida 36 de la avenida 36 Gracias por ver el video.